¡Suscríbete! 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 Esperamos que disfrutes de tu estancia en este malestar Ojalá tu cuerpo te hablaras así como si fuera Quizás en un futuro ¿Habéis visto Black Mirror? Como cuando le ponen un chip aquí por detrás Y esos son recuerdos Se me va la flapa, ya se me está yendo la olla Me he dejado de grabar y a ver cómo estoy en unas horas, ¿vale? Vale, chicos Es oficial No sé qué pasa ha venido la vecina a ponerme este paño que creo que es una camiseta mojada, ¿es una camiseta? es mi camiseta has hecho lo típico de las pelis de, oh Dios mío, está sangrando se arranca su camiseta y se le ha poniendo herida que yo siempre lo he pensado en plan, esa camiseta está sudada y sucia, mejor eso que de sangrarse pero lo va a infectar da igual, ya no es mal antibiótico total que no sé no sé a qué viene esto, te lo juro no sé a qué viene esto pero tengo fiebre, confirmamos tengo fiebre what is happening to me into my body and why Harry Potter como pura os tengo que enseñar una cosa muy graciosa vale, solo me hace gracia a mí eso es la vecina oh Dios mío lo veo, estoy ciega update en cómo estoy me he pasado el día con fiebre tirada en la cama parece que mejoraba luego he vuelto a enfriarme me he pegado en la ducha de agua fría María me está cuidando muy bien la verdad todo hay que decirlo parece que vaya yo qué sé a luchar en Street Fighter o a irme al desierto mira, soy un toaleg pero vaya tela y qué cosa más rara repentina no entiendo nada nada vale sí, yo creo que más o menos os aguantáis menos que vienen estas pintas gorra porque me voy a poner mascarilla y así me aguanta el pelo para atrás un toalla porque me acabo de... qué me ha pasado en la lengua de duchar como que se ha quedado quieta hasta aquí he llegado qué me pasó ayer pues no lo sé un subidón de fiebre de la nada os lo juro de la nada ni siquiera me encontraba mal es que no sé a qué vino te lo juro he pasado la noche con 40 de fiebre y tapada con una manta con una manta de esas que en invierno dices qué suave qué calentita no te caigas y qué calentita es esta manta qué bien me siento aquí mmm sofá peli manta lo típico pues con ese tipo de manta y tapada, eh en plan qué frío para los que viváis en el hemisferio sur y digáis es que realmente hace frío no, es que en España ahora mismo hace un calor que flipas y más en Madrid entonces es bastante extraño que yo esté durmiendo con una manta en fin la cosa es que no sé a qué vino no sé a qué vino esa fiebre no sé por qué de qué manera cómo no lo sé ya la he pasado me he despertado un poco así porque he pasado mala noche pero ahora estoy bastante bien ha sido un blog un poco extraño y ya lo sé ha sido un blog de yo estando enferma repentinamente o sea what the fuck y sí, de nuevo os estoy usando con espejo ah, me he puesto mascarilla en el pelo no que eso que muchas gracias por estar ahí aunque haya sido un blog de yo estando enferma de repente no es algo que me guste pero es algo que he vivido con lo cual lo comparto ya sabéis que de eso se trata mi canal más o menos creo que iré al médico a preguntarle oye mira qué me pasó esto what the fuck porque no estoy creciendo ya no estoy creciendo estas fiebres pasaban antes cuando crecías ¿no? vamos a dejar esto aquí os estoy dejando en sitios bastante no sé un poco raros a ver aquí muchísimas gracias por el hashtag que creasteis en twitter hashtag melomejorate porque hice una historia de snapchat en la que era una abeja enferma siempre petáis los likes y me dejáis flipando en los comentarios no sé thank you ay mierda me lleva más cariño que muchas gracias de verdad que lo agradezco muchísimo y nos vemos mañana en un nuevo vlog ¿vale? os quiero un huevo choca chao hoy